Nuestras vidas se definen en momentos, y hoy es momento de abrir nuestros corazones. Momento de abrazarnos. Momento de recordar todo lo que nos une. Momento de buscarnos y encontrarnos como hermanos. En cada gesto, en cada palabra. Buscando una mirada, tendiendo la mano, poniendo lo mejor de cada uno. Hoy estamos más unidos que nunca. Porque la unión nos hace fuertes. Unite, unidos por la tele.